I don't need all of us to have fun tonight Baby, I don't need all of us to have fun tonight Había una vez un brú, un brujito que engolubú A toda la población embrujaba sin tonizón Pero un día llegó el doctor Pero un día llegó el doctor, dice Marilena Wall Ya que estoy con el doctor Andrés Almada en la columna de Pediatría Como todos los jueves, un placer tenerlo acá Hola, bueno, para mí también Y te digo que es un éxito esto Porque el otro día me decía una paciente Y me lo dijo así, porque es cordobesa Dice, el pibe tenía a las 3 de la mañana fiebre Y le dijo al marido, ay, dijo el Almada Que le dé un baño y bueno Y le bajó la fiebre, el otro día lo vi yo Pero bueno, golazo, con que uno haya conseguido eso, ya está Es lo importante, por supuesto Que el mensaje llegue y que le sirva a todas las mamás A todos los niños y niñas, por supuesto Que bueno, es lo importante en esta columna Bueno, estamos con la campaña nacional de vacunación Contra Sarampión y Rubeola Sí, importantísima la campaña Indudablemente tenemos muy buenos médicos en la Argentina Y rápidamente tomaron el guante Porque vos sabés que el tema clave es Había, era una enfermedad que no teníamos en la Argentina Hace muchos años que no había Hasta el momento hay 11 casos confirmados de Sarampión A nivel país En la Argentina Sí, por suerte no mortales, pero 11 casos El tema clave fue que el país que primero tuvo fue Venezuela Y de Venezuela pasaron rápidamente al norte de Brasil Y realmente hay 6.000 casos con varias muertes O sea, el Sarampión es una enfermedad que si el chico A menores de 5 años es muy grave Y en chicos desnutridos mucho más En la Argentina tuvimos, de los 11 casos, 6 mujeres y 5 varones Por suerte no fueron mortales Pero bueno, hay que estar atentos Por eso se larga esta campaña Brillante campaña Que se largó en la Argentina Se está haciendo en todo el país Gratuita, obligatoria y sin orden médica Sí, directamente van y se vacunan Para chicos de 13 meses a 4 años 11 meses y 29 días Hay que vacunarlos a los chicos, señora mamá Y se largó ahora desde el 1 de octubre al 30 de noviembre En todos los centros de salud, en el hospital regional Y hay que hacerlo, ¿por qué? Porque ya te digo, el Sarampión Es muy importante, claro Muchos de nosotros, yo tuve Sarampión de chico Ahora últimamente ya no hay Yo me acuerdo, por ahí, si alguna abuela O alguno de mayor edad está escuchando Se va a acordar claramente que las abuelas Ponían un trapo rojo en el velador Que nunca supe porque fue ¿Para qué era? No sé Claro Pero era el clásico El chico tenía Sarampión Ponían el trapo rojo en el velador Y me decían, ¿para qué? Y la verdad no sé Pero bueno, en esa época se usaba muchísimo Y realmente yo lo tuve No me pasó absolutamente nada Pero es una enfermedad que hay que prevenirla ¿Por qué? Menores de 5 años Que van a tener serios problemas de salud Y chicos desnutridos también Problemas respiratorios Las neumonías son las más comunes Y pueden tener también meningitis O problemas del sistema nervioso central Esta vacuna es la triple Porque aprovechamos y le damos un triple ¿Por qué es triple? Porque tiene 3 en una Que eso es lo bueno de las vacunas Que han ido evolucionando con el tiempo Antes eran 3 pinchazos Ahora es uno solo Y prevenimos 3 enfermedades Y así va a ir progresando Seguramente la vacunación Y va a ser quíntuple, cestuple Y va a tener un montón en uno Y en algún momento También no van a ser más inyectables Seguramente van a ser Inhalatorias Sí, que es lo más Lo que más se está trabajando Y bueno, hay que aprovecharlo No dejarlo de hacer Doc, tenemos un videíto Con toda la campaña ¿Le parece que lo veamos? Sí, cómo no A ver si, señor director Si lo podemos ver Si tus hijos tienen entre 13 meses Y 4 años inclusive Deben recibir una dosis adicional De la vacuna contra el sarampión Y la rubiola Es gratuita y obligatoria En todos los centros de vacunación Y hospitales públicos del país Y no necesitas orden médica Del 1 de octubre Hasta el 30 de noviembre Vacuná a tus hijos Contra el sarampión y la rubiola Campaña nacional de vacunación Juntos podemos cuidar La salud de todos Más información en Bueno, perfecto Esa es la campaña nacional Que se está haciendo Bueno, esta campaña de vacunación Así que es obligatoria Es muy importante Que todos los niños De 13 a 5 años casi Puedan ir a vacunarse Es fundamental Los padres Tener la responsabilidad También de llevarlos Claro, y un párrafo aparte Que esta es sarampión Rubiola y paperas ¿La rubiola? Muy peligrosa En las embarazadas Por eso hay que vacunarlos A los chicos Porque son los portadores De esta enfermedad Y se lo contagian A las embarazadas Por ahí al chico No le va a pasar nada Una rubiola Es una enfermedad Muy común Eruptiva Que no pasa nada Pero si se la contagian A una embarazada Podemos tener serios problemas En el feto Que puede llegar a morir El bebé O tener cardiopatías congénitas Problemas del sistema nervioso Así que por favor Vacunemos Si pensemos en los demás Para los chicos nuestros Que no tengan sarampión Y para que las embarazadas Disminuir la rubiola congénita Que realmente es muy peligrosa Claro que sí Bueno hay que reforzar Por supuesto esta campaña Y la difusión Acá el doctor Antes de empezar el programa Me pidió un favorcito Sabemos que es un ferviente Hinchas de San Lorenzo Así que bueno Todo suyo el espacio Para que pueda Que no se note Bueno acá sigo Todo rojo y azul Todo rojo y azul Así que bueno Quería decirle a los hinchas De San Lorenzo Que vamos a tener la suerte Todavía no tenemos confirmada La fecha Pero va a ser el 5 o el 6 de noviembre Que va a estar Uno de nuestros ídolos más grandes Que es Leandro Atillo y Romagnoni El Pipe Romagnoli en Ushuaia Así que bueno Que estén atentos Porque vamos a hacer lío Como dijo el Papa Vamos a hacer mucho lío En Ushuaia Con Romagnoli acá Muy bien Se van a dar jornadas De encuentro Charlas me imagino Vienen dos cosas fundamentales Una a inaugurar La Liga Municipal De Fútbol Infantil Y la segunda La poner la piedra fundamental En el terreno De los cuervos Del fin del mundo ¿Cómo se le dan cuervos? Los cuervos del fin del mundo Que es Empezamos como una peña De San Lorenzo en Ushuaia Y bueno Y ahora somos un club Que tenemos varios deportes Y por suerte Después de muchos años De trabajo Vamos a tener nuestro terreno Que empezaremos A hacer el gimnasio Y algunas cositas Que queremos hacer Está muy bien Bueno por supuesto Ya saben Todos los hinchas De San Lorenzo Tienen que estar atentos A ver cuando viene Pipi Romagnoli Por supuesto Ya se van a enterar Muchísimas gracias doctor Por estar presentes Si le parece Vamos a ir al corte Pero con el video De la campaña de vacunación Para reforzarla Y que sepan Que todos tienen que ir a vacunar A sus niños Y a sus niñas Por supuesto Si tus hijos Tienen entre 13 meses Y 4 años inclusive Deben recibir una dosis adicional De la vacuna Contra el sarampión Y la rubiola Es gratuita Y obligatoria En todos los centros De vacunación Y hospitales públicos Del país Y no necesitas orden médica Del 1 de octubre Hasta el 30 de noviembre Vacuná a tus hijos Contra el sarampión Y la rubiola Campaña nacional De vacunación Juntos Podemos cuidar La salud de todos Más información En argentina.gov.ar Barra salud O llamando al 0800 222 2002 Bad girls Talking about the sad girls Get on the sad girls I'm talking about the bad, bad girls